¡Pañuelos! ¿Eh, ñuelos? ¿Pañuelos, señora? Un ñuelo, un céntimo ¿Eh? ¿Eh? ¡No, yo quiero pañuelos, ni quiero nada! Tú eres Borja, tú eres Borja Yo te he conocido a ti, tú eres Borja ¿Eh? Sí, sí, yo soy Borja ¿Tú eres Borja también? No, Borja eres tú Sí, no, yo ya sé que soy Borja, pero ¿tú quién eres? Yo soy Armando, tío, Armando, el del Máster de Finanzas Armando ¡Ah, Armando! Vale, sí, sí, sí Ahora he caído ¿Qué tal? ¿Cómo va, eh? Yo curro ahí, ¿sabes? Yo curro ahí siempre, curro ¿Ah, sí? Sí, sí, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Haces chistes tú, haces chistes, te ríes ¿Cómo? ¿O qué? Mira pa' abajo Mira pa' abajo, ¿vale? O sea, no levantes la cabeza, que ahora mismo hay un saténite arriba, o sea, vigilando muchísimo, ¿vale? Ah, ahora he pillado lo de los pañuelos Siempre he sido tú cachondo, ¿eh? Sí, sí, soy yo, sí Soy yo, y... ¿Qué haces tú? ¿Qué haces aquí? Pues mira, te lo voy a explicar porque es muy sencillo, mira soy un profesional emprendedor independiente con un proyecto de recaudación escalonada con vistas a la ampliación mediante la expropiación indebida de seres alobiantes Ya, o sea que pides limosna y robas Hombre, dicho así suena peor pero sí, básicamente Sí, 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 bueno, es normal, ¿sabes? Con esto de Europa tal, profesionalización, esterilización de trabajo, tal, este tipo de cosas o sea, es lo que hay, supongo que te querrás dar de alta en autónomos, ¿no? Sí, estoy helado, estoy helado Lo que pasa es que me quiero pasar a lo de módulos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira para abajo ¿Qué haces? Eso no lo hagas, joder no lo hagas, eso es una trampa It's a trap, ¿vale? O sea, lo haces porque han subido la cuota de autónomos, ¿no? Claro, ahora me cobran el 21% del IVA de todo lo que robo cuando antes se consideraba siempre una labor artística y me gustaba el 7%, ¿vale? Cállate, cállate la puta boca Cállate, mira Sí, dime Sí ¿Qué me estás contando? Mira... Me estoy cagando Me cago así en general, o sea, me cago O sea, he estado... No, no, tranquila, no, tranquila, tranquila tranquila, quereño Voy a llamar a un colega del partido y yo estoy y lo arreglo Ya está, tranquila, vale, nos vemos en casa, vale, sí, cielo Venga, te quiero, eh, venga, te quiero, eh Te quiero, te quiero Oye, ¿qué pasa? Que si sucede, suceden cosas siempre ¿Sabes? Mi mujer y mi hijo se van a extranjero de vacaciones vuelven, el crío se pone malo Que no lo soportas en casa, te lo llevas al médico y te dicen que no Que no lo atienden, que ha perdido la seguridad social ¡Flíbalo! Pues la nueva ley esta que sacaron Sí, no, 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 sí La que sacaron esta nueva Lo estás diciendo, lo estás diciendo, sí, sí Porque eso sí, leyes para políticos corruptos Esas no habrán, esas no habrán ¿Te imaginas un país en el que todas las leyes fueran iguales para todos? A lo loco, eh Mira para abajo, mira, mira para abajo otra vez, por favor Que está pasando otro satélite ahora mismo Es que no, que no puedo contarte, pero que que me parece que has sido un pedo que me he tirado Que no, vamos, que si quieres seguimos aquí Te has tirado un pedo, eh Te has tirado un pedo, que lo sepas Sí, sí, lo sé Eh, eh, que te estaba diciendo, o sea El, el tema, el tema es que O sea, llegará un momento Que si las cosas se hacen como en Suiza, ¿vale? Por ejemplo, o sea Puedes llegar incluso a tener tu oficina, tu despacho Y todo el rollo, o sea Calla, 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 que no me lo quiero ni imaginar Por lo bien que se está en la calle ahí, torrándote en verano Y congelándote en invierno Es que las cosas buenas son las cosas buenas Exacto, o sea, y por no hablar, por no hablar de de ser el jefe de tu propia empresa y construir un negocio Pero a mi edad, o sea Bueno, te imaginas, eso sí que molaría Ahí meter todo tu dinero ahí en un banco en Suecia, ahí Ahí sin tributar, ahí Es Suiza, es Suiza, es Suiza, ¿qué haces? ¿Dónde? ¿Qué? Es en Suiza, donde no se tributa, tío ¿Estás loco o qué te pasa? O sea, te veo Te veo y no te veo, eh, te veo perdidito O sea, mira, te voy a dar una tarjeta Toma, pido una tarjeta, ¿vale? Que no te vea nadie y me llamas y te cuento Vale, bueno, pues me tengo que ir Que empiezo ahora turno en mi segundo trabajo Ahí al lado, tengo que ir ¿Qué haces? ¿Pides ahí también o qué? No, estoy de antidisturbios Estoy de, pues eso, sin identificar Y repartiendo hostias ahí en las manifestaciones Ahí de, sin edicto y sin edicto Muy bien, muy bien Es que el trabajo es lo primero Y eso, y llámame, eh, llámame Vale, yo te llamo, bueno, ya nos vemos, eh Y que no sea en una manifestación Si no, pues te tendré que reventar la cabeza Pero vamos, desde la profesionalidad más absoluta Es que es normal, es normal y ya está Que te vaya bien, tío, y... Mírame, mírame, llámame, ¿vale? Mira para abajo, mira para abajo Venga, adiós En Nueva Inglaterra comen sopa de almejas ¿Qué? Eh, mire, señorita O sea, pásenme con Mariano Que no tiene ni puta idea, eh Venga Mariano, Mariano, marianín, guapo Oye, que... Mírame lo de... Lo de mi mujer y el chiquillo y del médico y eso Míramelo, sí, sí Vale, vale, vale Sí, sí, claro, nos vemos este fin de, claro Al very very boys Vale, vale Vale, venga, chao Venga, guapo Le habla a la policía sensual Nuestros satélites le han cazado ¡Queda detenido! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Yo me arrepiento de nada! No olvides dejar tu like Y si tienes ganas de partirte el culo un rato más Pásate por el canal de Malvistos Allí hemos hecho varios sketches de afición colaborando con ellos Venga, ¿a qué esperas?